¿Quién es el influencer que está detrás de los retos tan virales? Así fue como se hizo millonario Hot Spanish. El influencer que últimamente se ha hecho muy viral por sus retos en la calle. Hot Spanish tiene un pasado que muy pocos conocen. Detrás de este talentoso joven hay una historia que siempre se ha ocultado al público. Tristemente nunca conoció a la mujer que le dio la vida debido a un accidente automovilístico. Con apenas unos meses de haber nacido, Hot Spanish se quedó sin su madre. Desde muy pequeño se fue a los Estados Unidos en búsqueda de una mejor vida. Este influencer ha sido muy mediático por diversas controversias con el King de la Furia, Pranked y el pirata de Culiacán y por su identidad que muy pocos conocemos detrás de sus lentes. En este video te contaré cómo es que Hot Spanish consiguió su fama. Su nombre completo es Roberto González Manso mejor conocido como Hot Spanish. Es un youtuber mexicano que nació el 4 de enero de 1989 en Jiquilpan, Michoacán, México. Mide 1.93 y sí, es extremadamente alto. Desde muy joven este extrovertido mexicano tenía las ganas de dedicarse al mundo del entretenimiento. Siempre se estuvo planteando cómo sería su vida si fuera famoso y qué tendría que hacer para conseguir el estrellato. La situación laboral de su familia no era tan fácil y en algún momento de su vida su padre se fue a trabajar a Estados Unidos, dejando al pequeño Hot Spanish y a sus hermanos al cuidado de una tía. A esta tía Roberto González siempre la ha considerado como su mamá porque fue quien lo crió, educó y le enseñó todos los valores morales para que Roberto González crezca como un hombre de bien. Hablando sobre su mamá, tristemente Hot Spanish ha comentado que no tiene ningún recuerdo de ella puesto que partió de este mundo cuando el pequeño Roberto tenía aproximadamente un año y medio de edad. Esto es algo que muy pocos conocen y que a muchas personas deja sorprendidos. Actualmente está teniendo un éxito muy grande generando muy buenos ingresos como influencer. Pero lo que muy pocos saben es que esta es una de sus más grandes tristezas. ¿Cómo fue el desenlace de la mujer que le dio la vida? Bueno, en un video Hot Spanish reveló que su mamá y su papá tenían una tienda de ropa cuando él era un bebé. En cierta ocasión, su mamá se lanzó hasta la hermosa ciudad de Morelia para comprar mercancía. Cuando iba manejando por la carretera se quedó dormida debido al excesivo cansancio por estar conduciendo. La ciudad de Morelia estaba muy retirada de su ciudad de residencia y tristemente no logró reaccionar al ver un barranco. Esta situación marcó por completo su vida. Cuando tenía cuatro años veía que algunos niños de su edad convivían con su madre. Él siempre se quedaba tristemente pensando, ¿por qué Dios se la llevó? Simplemente era un niño y no comprendía. Como dato curioso, su primer álbum como artista tuvo el nombre de su madre Hilda debido al significado que tiene ese nombre, dar batalla y sobrevivir. Sus primeras incursiones al mundo laboral fueron a la corta edad de 7 años cuando le ayudaba a un señor a vender tortas. Una de sus más grandes influencias fue su tío. Su tío interpretaba canciones de diferentes artistas. Esto conllevó a que Hot Spanish empezara a desarrollar un interés muy grande en la música. Cuando al padre de Hot Spanish le empezó a ir muy bien en su trabajo en Estados Unidos y su economía se mantuvo estable, regresó con su familia a México. Con tan solo 11 años, Roberto González se fue con su padre a Estados Unidos. Repentinamente tuvo que decirle adiós a todos sus amigos y familiares. Una nueva cultura lo esperaba y un nuevo idioma. En algunas entrevistas, Roberto González ha comentado lo difícil que fue aprender inglés. Tardó aproximadamente un año y medio para desarrollar el idioma inglés y comunicarse de forma entendible. Cuando estaba en el país de los Estados Unidos llegó a trabajar como bartender y fue aquí donde conoció la gran diferencia salarial entre México y Estados Unidos. Con sus primeros ingresos que empezó a recibir se compró un Honda Civic a la corta edad de 14 años. Durante toda su carrera como influencer ha tenido diversos repuntes de viralidad y mucha gente lo conoció por el caso del pirata de Culiacán. Pero la verdad es que su trayectoria empezó muchísimo antes cuando YouTube apenas estaba siendo conocido como una red social. Su primer video fue en el año del 2009 cuando la plataforma de YouTube estaba iniciando. Fue un pequeño video casero que no tuvo mucha relevancia. El primer canal que le dio mucha viralidad lo inició en el año del 2014 con la ayuda de algunos amigos. El contenido que mayormente manejaba era videos al estilo cámara oculta y retos en la calle. Repentinamente su contenido se empezó a hacer muy viral debido a diversos factores. No habían muchos YouTubers. Su contenido llamaba la atención por ser un tío y por su estilo tan irreverente. Aquí fue donde conocí a Hot Spanish y donde llegué a ver la mayoría de su contenido. Las bromas telefónicas de Goosree, las bromas de Josh Mamming y el contenido de Hot Spanish es lo que solía ver con frecuencia. Personalmente este tipo de videos son los que más me han entretenido de toda su trayectoria. Su éxito empezó a crecer rápidamente y las vistas en su canal lo reflejaban. Cada video que realizaba se posicionaba entre los YouTubers de aquellos años. Pero con el paso del tiempo se empezó a dudar de la veracidad de sus bromas. Empezó a realizar contenido al estilo Gold Year Prank. Un tipo de videos en donde supuestamente tenía interacciones con mujeres interesadas. Y al finalizar el video sucedía un final totalmente inesperado. Hot Spanish empezó a crear más proyectos en los que colaboraba con otros influencers. Creó un equipo que fue llamado Team Broccoli. Uno de sus colaboradores con los que más participaba era Ben el Gringo. Y fue por estas mismas fechas cuando apareció su primer momento de gran viralidad porque incluso llegó a aparecer en la televisión nacional. En el año del 2016, un poco antes de dedicarse a la música, protagonizó una gran polémica al haberse hecho pasar por un tío que transitaba en un auto por las calles de California. Supuestamente estaba antiguando a quien estuviese cerca para captar su atención y hacerse virales en su canal de YouTube. Las personas corrían asustadas pensando en que sí se trataba de un verdadero tío. Hot Spanish realizó una segunda parte pero al poco tiempo apareció en las noticias y muchos residentes de Estados Unidos lo criticaron negativamente. Cabe aclarar que todo esto que te estoy contando es información recopilada de internet y de algunas cosas que yo me acuerdo cuando lo seguía. A partir de aquí hay algunas cosas que no recuerdo muy bien porque dejé de seguir su contenido. Tampoco está aclarado del todo en internet, así que si sigues a Hot Spanish desde un inicio, te agradecería demasiado si me aclaras algunas cosas en los comentarios. Después de este incidente las cosas con su primer canal de YouTube se pusieron muy estrictas. Creó un nuevo canal en donde empezó a subir un nuevo tipo de contenido al estilo blogs. En marzo del 2017 estrenó su primer sencillo musical titulado Infiel, Al lado de Ben el Gringo y posteriormente Cienes. Hot Spanish triunfó en la música y aunque nadie esperaría que su música se haría tan viral, Roberto González demostró que tenía un gran talento como artista de trap. A partir de este momento fue cuando dejé de seguir a Hot Spanish porque su contenido era más al estilo de blogs y este tipo de contenido jamás me llamó la atención. Lo último que recuerdo de estas fechas es que tuvo otra controversia con King de la Furia. King de la Furia es un personaje que siempre se ha caracterizado por hacer videos de crítica y sus videos siempre han estado llenos de contenido políticamente incorrecto. Su momento de mayor fama fue cuando colaboró con Gusgri y cuando hizo una canción dedicada a Yuya. Al King de la Furia se le ocurrió hacer un video opinando sobre la música de Hot Spanish, pero esta opinión no era de lo más amigable con las redes sociales. Lo último que recuerdo de este suceso es que su canal desapareció y no se supo nada del King de la Furia durante mucho tiempo. El siguiente gran momento de viralidad fue cuando Hot Spanish empezó a colaborar con el pirata de Culiacán. Otro personaje muy controversial de las redes sociales, parece ser que Hot Spanish siempre ha estado rodeado de personajes controversiales. Esta relación entre estos dos sujetos tuvo un triste desenlace y Hot Spanish desapareció por un tiempo de las redes sociales. Después volvió a aparecer creando contenido de blogs y algunas bromas con un humor más ligero. Su música se hizo muy viral a tal grado de que su éxito más grande tiene 22 millones de vistas en YouTube. Esta canción es la de Gucci Gang, una copia del éxito de Lil Pump. Y es aquí a donde llegamos a esta época en donde Hot Spanish está volviendo a hacerse tan viral en redes sociales. En estas últimas semanas hemos visto a Hot Spanish realizando retos en la calle en donde ofrece cierta cantidad de dinero para hacer una acción muy chistosa. Lo que más ha llamado la atención de este contenido es que muchas veces suele subirle el valor monetario cuando la persona anterior no lo acepta. Todos estos videos le han generado una gran cantidad de viralidad en Facebook y TikTok, a tal grado de que han surgido nuevos creadores de contenido que le han copiado esta idea. Incluso creadores de Colombia están realizando videos como los de Hot Spanish. Obviamente al crear muchísima viralidad muchos ojos famosos empiezan a verte. Hot Spanish ha sido duramente criticado por este tipo de contenido y es que muchas personas piensan que lo que él hace está muy mal porque se apuntó de la situación económica de la gente. Las cosas en México no están nada bien y obviamente cuando a una persona le ofrecen una cantidad muy grande de dinero por hacer un reto que le va a llevar unos cuantos minutos de su vida, acepta inmediatamente. Personalmente creo que no hay nada de malo con este tipo de contenido porque al final Hot Spanish no obliga a nadie. Cada quien acepta si quiere hacerlo o no. Cuéntame qué es lo que piensas de esto. La última controversia es la que se armó con el famoso influencer Prankeddy. Prankeddy en una conversación con Wherever Tomorrow por medio de Twitter comentó lo siguiente Créeme que si fuera por contenido haría lo que Hot Spanish y te apuesto que tendría más vistas. El fin de semana pasado tuve 8 millones de vistas en un TikTok solo por romper un chocolate. Imagínate ahora si hago bromas o retos. Y sí, pero por ahora no me interesa hacer eso. Wherever respondió lo siguiente Nadie habló de más vistas o más varo. Escribo respecto a que en ocasiones, no siempre, el bromear con la raza seas tú. Hot Spanish, yo o el que me diga se incluye a la gente donde lo entretenido es ver cómo no la están pasando bien por una situación difícil. A lo que Prankeddy respondió Por eso padrino, quería que entendieras que si fuera por contenido usaría a mi personaje Prankeddy y estaría c***ando por vistas. Seguidores y varo en TikTok sin importar. Pero como persona no me late ese rollo. No lo veo chido ni correcto jugar con las necesidades de la gente. Esta fue una opinión muy dura por parte de Prankeddy a Hot Spanish. Hot Spanish rápidamente escribió en tuit con lo siguiente Apenas me voy enterando que andan hablando de mis retos por ser el top de TikTok. Qué hipócritas son estos vatos, qué tristeza. Cuéntame qué es lo que piensas de este tuit por medio de Wherever y Prankeddy. El contenido de Prankeddy realmente es muy bueno y muy entretenido. Pero si basamos su argumento en que no se debería de hacer bromas jugando con la necesidad de la gente entonces su contenido tampoco debería de realizarlo. Prankeddy realiza bromas aprovechándose de la ignorancia de la gente visitando lugares muy marginados en donde claramente se ve que la gente no se ha educado muy bien. Prankeddy critica a Hot Spanish por humillar a la gente pero se olvida que en sus videos insulta a taxistas. Pone tatuajes obscenos a la gente con frases humillantes y lo más importante de todo es que todo el dinero generado se lo queda a él. Cuando Hot Spanish hace retos en la calle por lo menos les da un incentivo económico que muchas veces es muy alto. A mi parecer esto es más un tema de envidia porque actualmente Hot Spanish la está rompiendo.